Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus labios encontraba el amor que me brindaba El calor de tu pasión 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 No sé decirte como y cuando Pero verás que cambiará El calor de tu pasión Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me 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 Y si te sufres, no te preocupes Y si te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Y si 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 te preocupes, no te preocupes Amén.